Buenos días a todos. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Vamos a ver el día de hoy la clase de tumores de fosa posterior en pacientes pediátricos. Yo soy Erick Carranza Rodríguez, soy residente del tercer año de la Especialidad de Radiología e Imagen del Hospital Universitario y mi maestra asesora fue la doctora Claudia Yasveig Rodríguez Garza. Muy bien. Bueno, pues el contenido de la clase, vamos a ver un poco de generalidades, un breve repaso de la anatomía de la fosa posterior. Vamos a ver las tumoraciones más comunes de la fosa posterior en pacientes pediátricos, las cuales engloban el meduloblastoma, el pendimoma, astrositoma pilosítico, el gloma difuso de la línea media y, por último, pero no menos importante, el hemangioblastoma. Vamos a ver unas claves diagnósticas para el diagnóstico de cada tumoración y unas conclusiones. Bueno, como introducción, bueno, pues tenemos que los tumores cerebrales son la neoplasia sólida más común en los niños. Su incidencia va de entre uno a tres pacientitos por cada cien mil y, pues, su localización depende mucho de la edad, siendo los tumores infratentoriales los que son más frecuentes en niños mayores de cuatro años. Los tumores infratentoriales van a formar el 45-60% de todos los tumores cerebrales infantiles y, pues, de ellos, pues, el astrositoma pilosítico es el más común. Y luego, posteriormente, le sigue el meduloblastoma. Otros tumores un poquito menos frecuentes y un poco más agresivos, pues, pueden ser el tumor teratoide-rapdoide, así como los shonomas, los meningiomas y los glomas de alto grado y las lesiones metastásicas. Muy bien, a manera de repaso, vamos a ver nada más un poquito los límites de la fosa posterior y su contenido. Entonces, tenemos que la fosa posterior, bueno, la bóveda craneal se va a dividir en tres fosas, la fosa anterior, la media y la posterior, y, bueno, nos vamos a enfocar un poquito más en la fosa posterior. La fosa posterior, pues, es la que tiene el mayor tamaño de las tres, está delimitada anteriormente por el clibus, la cresta petrocea de los huesos temporales anterolateralmente, la porción mastoidea y, posteriormente, pues, la escama occipital. Las estructuras de la fosa posterior van a ser, pues, infratentoriales y va a estar conformado por el tronco encefálico, que consta de el mesencefalo o cerebro medio, en la parte de en medio, va a estar la protuberancia o puente y, en la parte más inferior, va a estar el vulvo raquidio o también conocido como médulo oblongado. Y, en la parte posterior, se va a encontrar el cerebelo y, entre estos dos, va a estar el cuarto ventrículo. Aquí me gustaría recordarles la terminología de piso y techo del cuarto ventrículo, ya que causa un poquito de confusión. Entonces, el techo del cuarto ventrículo va a ser la porción más posterior, aquí donde se ve esta UV, y el piso del cuarto ventrículo va a ser la parte más anterior del cuarto ventrículo. ¿De acuerdo? Y me gustaría recordarles también otra estructura, otras tres estructuras que son importantes para el diagnóstico de los tumores que vamos a ver un poquito más adelante, que son los agujeros del Ushké y de Magenti. Entonces, el agujero de Magenti también es conocido como la abertura mediana. Es uno de los agujeros que conecta al sistema ventricular, conecta al cuarto ventrículo con la cisterna magna y se va a localizar en la línea media, en la cara inferior del techo del cuarto ventrículo, esta caudal al cerebelo. Y existen otras dos aberturas, que son los agujeros de Lushka, que son, bueno, pues dos agujeros que se van a encontrar lateralmente al cuarto ventrículo, y van a drenar el líquido cefalorraquidio hacia el espacio subacnoideo en el ángulo punto cerebeloso. ¿De acuerdo? Y a manera de recordatorio, pues, un poco de un diagrama aquí del flujo del líquido cefalorraquidio, del cual pasa de los ventrículos laterales, a través de los agujeros de Monroe, pasa el tercer ventrículo, el punto de Silvio, hacia el cuarto ventrículo, y aquí están los agujeros que yo les mencionaba, los agujeros de Lushka, que son los que van a estar más superiores, y el foramen de Magenti, que está un poquito más inferior. ¿De acuerdo? Y posteriormente, pues, pasa a circulación ahí al espacio subacnoideo. Muy, vamos a comenzar con el meduloblastoma. Bueno, los meduloblastomas, pues, son la tumoración cerebral maligna más frecuente en la edad pediátrica. Es la segunda tumoración maligna, o, cuando sí, tumoración maligna más frecuente, de manera global, está siguiendo la leucemia, pero, pues, esta tumoración tiene un peor pronóstico. Son tumores embrionarios invasivos del cerebelo, que tienen una tendencia a metastatizar vía el espacio subacnoideo. Bueno, entonces, actualmente, pues, existe una clasificación muy amplia de los meduloblastomas. Inicialmente, la OMS dividía los meduloblastomas en cuatro grupos, que eran los activados por el WNT, los activados por Sonic Hedgehog, y otros dos grupos, que eran el grupo 3 y 4. Y, posteriormente, pues, se subdividió, bueno, se cambió a esta categoría, y se subdividió en los que están divididos, bueno, activados por el WNT, los que están activados por el Sonic Hedgehog, que de ahí salen otros subtipos, los cuales son los que están, o los que tienen presente el TP53 mutante, o el TP53 wild type, debido a que tienen características histológicas distintas, y estos, a su vez, se subdividen en otros cuatro subtipos. ¿De acuerdo? Y, bueno, los que no caen dentro de estas dos categorías, pues, son considerados como tumoraciones no WNT, y no Sonic Hedgehog, y estos son los subgrupos 3 y 4, que, debido a los avances tecnológicos, la metilación, y la perfilación del transcriptoma, pues, se surgieron otros subgrupos. Entonces, para acabar de subdividir a todos los subgrupos, pues, vamos a tener 12 subgrupos de los cuatro tipos que ya teníamos anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, como los cuatro principales subgrupos moleculares del meduloblastoma están subdividos, pues, algunos de estos subgrupos están asociados a propiedades genéticas y clínico-patológicas que van a proveer información para el diagnóstico, el pronóstico, y, pues, un valor predictivo para saber si estos tumores van a responder adecuadamente, si tienen un mal pronóstico, etcétera, ¿no? Tal es el ejemplo de los tumoraciones de tipo Sonic Hedgehog, los cuales son denominados los tumores o meduloblastomas de los niños pequeños o Young Children Meduloblastoma. Estos subgrupos van a mostrar evoluciones significativamente diferentes y, bueno, pues, con una quimioterapéutica adecuada pueden ayudar a estos pacientes con los tumores de mal pronóstico a tener un mejor pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver aquí, pues, hay una tasa de metástasis muy distinta en este tipo de, en estos dos subtipos de meduloblastoma, entonces, es debido a esto en que clasificar los meduloblastomas es como muy importante, ¿de acuerdo? Aunque, bueno, usualmente los meduloblastomas del STIRP WNT son los de mejor pronóstico, son los que les va, pero, aunque sean tumoraciones de buen pronóstico, en general, todos los meduloblastomas son considerados hasta ahorita de alto grado o de grado 4. ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues los meduloblastomas son responsables de aproximadamente el 20 al 25% de todos los tumores cerebrales infantiles y el 40% de todos los tumores de la fosa posterior. Se van a presentar principalmente en pacientes que tienen entre 3 y 4 años y de 8 a 9 años y tiene una predilección más elevada hacia los hombres con una incidencia de 2 a 1 en pacientes masculinos. Pero esto solo es cierto en los subgrupos 3 y 4. Muy bien, el cuadro clínico, bueno, pues los tumores de la fosa posterior, pues todos van a, casi todos van a tener las mismas manifestaciones clínicas, pero algunas manifestaciones clínicas se van a presentar de manera más rápida o más lenta dependiendo del grado o del tipo de crecimiento que presenta el tumor. Estos tumores presentan un rápido crecimiento o una alta celularidad, entonces las manifestaciones clínicas se van a presentar de manera, pues un poquito más rápida. Entonces, las manifestaciones clínicas pues van a ser principalmente las que se asocian a la hipertensión intracranial y van a presentar también ataxia cerebelosa. Muy bien. Entonces, para las tumoraciones de la fosa posterior, una de las características más importantes es definir específicamente de dónde está surgiendo este tumor, hacia dónde está creciendo y si se está insinuando hacia algún foramen en específico. Aproximadamente el 75-90% de los meduloblastomas van a aparecer en la línea media. Principalmente van a emerger del vermis inferior. Entonces, si emergen del vermis inferior o de la porción más posterior, entonces significa que estos están emergiendo del techo del cuarto ventrículo que este es un punto clave para el diagnóstico de estos tumores. van a emerger del piso del cuarto ventrículo y van a crecer anteriormente y van a obliterar el cuarto ventrículo. Estas tumoraciones tienen la particularidad de que tienen una diseminación a través del eje cráneo espinal que se va a encontrar en aproximadamente el 40% de los pacientes y esa es la razón por la cual se les recomienda hacerle un neurodegé a estos pacientes que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, no solo importa la ubicación de dónde está emergiendo, sino en los meduloblastomas importa mucho específicamente si emerge del techo del cuarto ventrículo o si emerge parenquimatoso debido a que pues esto también nos ayuda como a predecir qué tipo de tumoración es. Entonces, si la tumoración emerge de la línea media o si es parenquimatoso pero es de forma difusa nosotros podemos predecir que pertenece a los grupos 3 y 4. Entonces, aquí tenemos las imágenes de arriba a su izquierda y abajo a su derecha pues son dos esquemas representativos que en los cuales se puede observar la tumoración que emerge desde el vermis inferior y en intraparenquimatoso de forma difusa. Y aquí tenemos dos imágenes de resonancia en la cual podemos observar bueno, pues la imagen previa que les había puesto una imagen definida la cual está emergiendo desde el vermis inferior en sentido anterior y la otra en el intraparenquimatoso de forma difusa. un poquito más definida y bueno, los que tienen el mejor pronóstico como ya lo habíamos dicho son los que son tipo WNT que emergen de los pedúnculos cerebelosos. Muy bien, entonces aquí podemos ver igual otra imagen ahorita vamos a ahondar un poquito más en las características por resonancia magnética pero por lo pronto quédense con la descripción de que es una imagen muy bien definida que tiene muy buen realce y que pues está emergiendo del pedúnculo cerebeloso y si emerge de los pedúnculos cerebelosos perdón, de los hemisferios cerebelosos pues esto ya va a ser un predictorio para decir si es de tipo Sonic Hesco y bueno, ¿para qué es importante eso? Porque el pronóstico cambia en este tipo de pacientes siendo los de WNT los de mejor pronóstico y los de grupo 3 y 4 los de peorcito. Muy bien, por tomografía computarizada pues los meduloblastomas a menudo pues van a aparecer como una masa como ya lo habíamos dicho que surge del vermis y va a provocar el desplazamiento y la obliteración del cuarto ventrículo y de las cisternas basales y va a condicionar una hidrocefalia obstructiva por consiguiente que esto es lo que va a ser la mayoría de los tumores. Suelen ser masas hiperdensas y bueno, pues pueden desarrollar ahí datos de imágenes quísticas en su interior que pueden sugerir necrosis. En algunas ocasiones pueden tener calcificaciones o no pero eso es la verdad es que es una característica que se ve rara vez y otra de las características un poco más importantes es que a la posterior a la administración de medio de contraste estas tumoraciones van a presentar un ávidor realce. Entonces, aquí tenemos una imagen de tomografía axial en la cual podemos ver que en el hemisferio cerebeloso derecho una imagen hiperdensa mal definida la cual se asocia a edema circundante y está desplazando el cuarto ventrículo. Estas son otras tres imágenes de tomografía axial entonces usualmente las tomografías se hacen como diagnóstico inicial en pacientes que llegan con datos de cráneo hipertensivo para saber qué terapéutica van a tener y posteriormente la resonancia magnética es lo que nos va a dar el nombre y el apellido del tumor. Entonces, bueno, pues igual podemos observar aquí una imagen redondeada hiperdensa de bordes pues no los podemos definir adecuadamente también tiene aquí zonas quísticas lo cual le sugiere necrosis y bueno aquí también más zonas quísticas y por consiguiente va a causar una hidrocefalia supratentorial que está asociada a edema transipendimario. Muy bien bueno por resonancia magnética aquí va el tal vez sea un poco confuso para mis compañeros de que que sin T1 se observa hiperintenso o hipointenso que sin T2 se observa hiperintenso heterogéneo entonces aquí lo que quiero que ustedes pongan atención es el patrón de crecimiento y los tipos de realce y si presenta o no restricción a la difusión ¿de acuerdo? si vamos a hablar de las intensidades de las tumoraciones recuerden que siempre se compara las intensidades con la sustancia gris del cerebro ¿de acuerdo? entonces en el T1 pues se van a observar como imágenes hipointensas en el T2 se van a ver como imágenes discretamente hiperintensas y bueno pues en el en el contrastado van a presentar un ávido realce posterior a la misma en medio de contraste y la característica más importante que nosotros vamos a ver en estos tumores es una restricción elevada ¿de acuerdo? entonces una restricción elevada ¿cómo se ve? bueno pues tenemos que poner nuestras secuencias de difusión y del mapa de ADC en la cual vamos a ver cómo la tumoración presenta bueno se ve hiperintensa y en el mapa de ADC se ve hipointenso la esta medida que les pongo aquí es este la medida estándar que nosotros tenemos que buscar para decir si está restringiendo o no entonces un valor menor a .55 por 10 a la menos 3 en el mapa de ADC es lo que nos va a decir el grado de restricción que tiene esta tumoración ¿de acuerdo? en general este tipo de tumores van a ser tumores muy celulares que van a tener restricción en la difusión así como mostró Eric la imagen de difusión las características morfológicas como ya vieron pues pueden ser muy variadas dependiendo del subtipo de tumor no todos los tumores esperemos verlos a nivel del cuarto ventrículo y así como lo clásico que tenemos en mente sino ya hay muchos subtipos y esto va de la mano en cada clasificación ahorita actualmente está la del 2021 pero desde la del 2016 ya toman las características tanto histológicas y moleculares de las lesiones entonces ya eso ha permitido que la clasificación sea mucho más amplia sea más específica y eso ayuda a definir el grado de malignidad que puede tener la lesión el pronóstico del paciente si son lesiones que responden a una psiquioterapia como ya mencioné entonces de las características morfológicas y logras funcionales que se pueden revisar en los tumores está la medición el valor de ADC que estas lesiones que son de alto grado que son grado 4 van a tener una de ser bajo y eso o sea el encontrar una de ser bajo ahí ven el valor menos 0.55 tiene que ser otro dato más que ustedes tomen en consideración para ver qué tipo de lesiones si es benignado o es malignado obviamente no es el único las características el reforzamiento la localización este la 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 que tiene una restricción la difusión el contraste etcétera pero esto es algo que siempre deben de revisar en los tumores el valor de ADC despierta Sofía despierta no solamente esa que dijo este valor es el valor de ADC para definir si está restriciendo no no es así realmente este es el valor o sea para decir que es una de ser bajo no si si o no porque algo arriba de esa cifra es una restricción todavía o sea si es no está restringiendo tanto entonces si definitivamente esa es una característica muy importante por la alta segurabilidad de esta acumulación de que restringe mucho entonces cuando decimos que algo está restringiendo o sea bastante es que en la difusión vamos a ver bastante hiper y en el mapa ese bastante hiper entre más negrito más oscuro pues más restricción hay y eso eso lo digo yo de forma subjetiva pero podemos objetivizar qué tan bajo la verdad o qué tanto está restringiendo esa misión midiendo ok entonces en general en general usualmente decimos de que tiene valor ya desde bajo abajo del punto 6 en general y por ejemplo en este caso entre más se acerca de que punto 3 punto 2 o sea es que significa que restringen más o sea como la reversa mayor restricción para nosotros entonces en el meduloblastoma se considera ese punto de corte hacia abajo para decir que está que es una alta restricción gracias para que también ustedes al momento de hacer la evaluación de un tipo en la cual ya tienen la resonancia dos en tu valor de la vista que al momento hacer la evaluación de una resonancia que tenga un tumor hagan pero la toma el valor de la vista y que sea otro de los parámetros que rutinariamente estén evaluando y reporten también pero nos va a ayudar como para decir el tipo de tiempo muchas gracias muy bien ahora pasando un poquito a la pasando un poquito al estudio de espectroscopía bueno en el estudio de espectroscopía nosotros vamos a evaluar principalmente cuatro metabolitos la colina la creatina y el n-acetil-aspartato entonces usualmente o en pacientes normales el n-acetil-aspartato está más elevado en comparación de la colina y la colina está inferior a la creatina entonces en este tipo de tumoraciones pues va a haber una inversión de esos picos y se va a observar un pico de colina o un aumento de la colina en comparación con el con la creatina y una disminución de la n-acetil-aspartato y el otro la otra cosa que vamos a revisar pues es la taurina que la taurina pues es un un pues indicador casi exclusivo de bueno sí pues que se ve muy muy frecuentemente los meduloblastomas entonces cuando nosotros solicitemos una espectroscopía para un paciente con sospecha del meduloblastoma pues hay que solicitar que se que se busque la taurina para nosotros aumentar la certeza de la cérdida y bueno como ya lo habíamos mencionado anteriormente pues este los meduloblastomas tienen la peculiaridad de que tienen a menudo siembras por líquidos falorraquíde entonces es debido a esto pues hay que a estos pacientes se les debe de hacer un estudio total de neuroeje para identificar las metastasis en gota y la la diseminación de la etomenija entonces las metastasis en gota pues corresponden con una pues pues sí diseminación de la neoplasia y se va a manifestar como nódulos difusos que van a presentar realce a lo largo de toda la columna vertebral entonces siempre que tengamos un paciente con meduloblastoma pues hay que sugerir que se le haga el noroje para descartar este tipo de metástasis y esa bueno bastante evidente en el contrastado el reforzamiento y la la lesión metastásica la etomenija que tiene pero generalmente pueden verla como lesiones un poco más pequeñas y en este tipo de pacientes o sea que el abordaje es por si ya se hizo el cerebro ya tiene una lesión que es sucesiva de que sea un meduloblastoma o una tendicoma pues hay que hacerle el estudio completo de neuroeje eso no significa en este contexto que tengo que hacer todas las secuencias de columna o sea con un T1 simple contrastado en sagital y en axial es suficiente para hacerle evaluación de aquí lo que se quiere ver solamente si tiene metástasis para ver el determinar como el estadiaje pues del paciente ¿no? Gracias y aquí tenemos un ejemplo de un paciente el cual presentaba pues síntomas cerebelosos y de hidrocefalia entonces en la fosa posterior pues alcanzamos a en la línea media observamos una imagen bien redondeada de bordes bien definidos la cual observa hiperdensa y presenta en su interior imágenes quísticas y además condiciona desplazamiento y compresión del cuarto ventrículo y bueno pues estaba condicionando pues la hidrocefalia supratetorial que habíamos hablado previamente entonces en la resonancia magnética regresando un poquito a las características que vimos pues es una imagen bien definida hipointensa en T1 discretamente hiperintensa en T2 la cual se asocia un poco a edema adyacente y que a la administración de medio de contraste presenta un ávido realce ¿de acuerdo? y como ya habíamos hablado una restricción a la difusión muy marcada por debajo de 0.55 por 10 alabanas por si les olvide y en la espectroscopía igual de la misma manera elevación o un pico de colina y el eneacertilaspartato disminuido ¿de acuerdo? y bueno aquí no se veía la taurina pero pues probablemente otra imagen de otra tumoración en otra localización distinta la cual pues obviamente vamos a volver a decirlo una lesión hiperdensa ovalada de bordes bien definidos la cual se asocia a efecto de masa comprime el cuarto ventrículo ya estaba causando un poco de hidrocefalia supratentorial está asociada a edema y se asocia aquí a esta imagen hipodensa como características quísticas que la resonancia magnética igual en el T1 se observa hipointenso en el T2 hiperintenso y obviamente el líquido adyacente de la zona quística asociada al edema que ya hemos visto y de nuevo la restricción a la difusión muy marcada y posterior a la administración de medio de contraste presenta reals ¿de acuerdo? y bueno respecto al pronóstico pues estos son tumores de crecimiento lento y con un buen pronóstico tras el tratamiento estos pacientitos tienen una supervivencia de 5 a 10 años 95% pero como ya les había dicho dependiendo del estirpe es el pronóstico que va a tener los WNT son los que tienen buen pronóstico y los de grupo 3 y 4 son los que tienen pobre pronóstico aquí también se le agrega la expresión del oncogen si tiene el oncogen CERB2 y si presenta metástasis al momento del diagnóstico entonces si no presenta metástasis pues tienen una supervivencia muy buena y si tienen metástasis pues obviamente ya empieza a disminuir la tasa de supervivencia muy bien los ependimomas bueno pues los ependimomas son la cuarta tumoración de la fosa posterior más común en niños y va a constituir aproximadamente el 15% de todas las noplasias en los niños pues los ependimomas son vistos de manera más frecuente como tumoraciones infratentoriales a diferencia de las supratentoriales que son el 30% y son más comunes intracraniales que intraspinales pueden ocurrir en cualquier sitio del neuroeje pero pues como ya lo hemos dicho pues en la fosa posterior son más frecuentes seguido de la de la supratentorial muy bien histológicamente los ependimomas de la fosa posterior pues son bueno incluyen los de bajo grado que son los de grado 2 de la OMS y los ependimomas anaplásicos ya se convierten por sus características anaplásicas en grado 3 y van a representar más o menos el 70 el 50 el 55% de los ependimomas los de grado 2 pues se van a subdividir a su vez en otros tipos como el celular el papilar de células claras y el tipo tanicítico y estos va a demostrar a decidir el pronóstico del paciente y pues nada más recordar que el celular es el tipo más común de los ependimomas y bueno pues también hay otras otras subdivisiones que es el anaplásico el cual ya habíamos hablado que es ya de grado 3 y los ependimomas y los mixopapilares son de grado 1 en clasificación de la OMS muy bien también se clasifican dependiendo de la edad del paciente en grupo A y grupo B el grupo A pues usualmente se presenta en niños muchísimo más pequeños y se asocia a un peor pronóstico a diferencia de los de grupo B que se presentan en pacientes un poquito más grandes y se asocia a un mejor pronóstico los del grupo A se van a se van a ubicar principalmente laterales y los del grupo B se van a presentar mediales y bueno los del grupo A tienen menos inestabilidad genética y los del grupo B tienen más muy bien bueno los ependimomas usualmente pues como ya lo hemos dicho se dividen en en los grupo A y grupo B que los del grupo A se presentan principalmente en pacientes pequeños menores a 6 años y los del grupo B en pacientes pues adolescentes y en adultos ¿de acuerdo? tienen una distribución igual para el género masculino o femenino y bueno que este es el tercero o cuarto tumor más frecuente de los pacientes pediátricos aquí la ubicación es uno de los pivotes para el diagnóstico de este tipo de tumoraciones siendo que a diferencia del meduloblastoma estos estos tumores se van a originar del piso del cuarto ventrículo recordando que es la porción anterior y van a tener la particularidad de que se van a insinuar hacia los agujeros del muskidema que ya habíamos mencionado anteriormente que ahorita vamos a ver unos ejemplos entonces como pueden ver estos tumoraciones como se entrelazan y se meten entre los entre los agujeros estos tumores se definen como tumoraciones plásticas o sea que tienen como por así decirlo pues sí características de modificar su morfología y entrelazarse entre los entre los forámenes y esto es lo que nos da como la pista diagnóstica para este tipo de tumoración de acuerdo bueno por tomografía computarizada los ependimodos pues van a aparecer como una masa isodensa o hiperdensa en algunos casos en el cuarto ventrículo y aquí es más común las calcificaciones se van a ver hasta el 50% de los casos y posterior a la administración de media de contraste pues van a tener un realce heterogéneo no tan ávid de acuerdo entonces aquí tenemos otra imagen de una tumoración a nivel del cuarto ventrículo en la cual está bien definida que es isodensa a comparación del parenquimio hepático con digo cerebral perdón que presenta calcificaciones en su interior y esta es otra imagen de una tomografía contrastada de cerebro en la cual podemos observar la tumoración de márgenes bien definidos con presencia de calcificaciones que se estaba insinuando a los forámenes de luz bueno el forámenes de luz que es de derecho por la resonancia magnética los los ependimomas se van a a manifestar como masas homogéneas que van a ocupar y distender el cuarto ventrículo en el en las secuencias de T1 se van a observar como imágenes hipointensas y en el T2 se van a observar de la misma manera hipointensas las clasificaciones se van a ver como áreas de susceptibilidad magnética en la secuencia de SWAN y posterior a la administración de medio de contraste pues van a tener un realce muy heterogéneo ya que bueno pues pueden tener zonas quísticas zonas de necrosis entonces van a presentar este tipo de de realces con zonas que no realzan en su interior lo cual como ya lo dije van a sugerir necrosis y pues el dato pivote o diagnóstico pues es que las tumoraciones se entre metan por así decirlo entre los forámenes que ya habíamos dicho entonces aquí tenemos una imagen de T1 en la cual podemos observar la tumoración bien definida con el realce heterogéneo que está insinuándose a través del agujero de Maguendi de acuerdo esta es otra imagen que me gustó bastante porque si nosotros observamos en primera instancia esta imagen una imagen bien definida a nivel del cuarto ventrículo presenta un avido realce pues podemos confundirlo con un ependimodo pero como ya les había dicho el patrón de diseminación es lo más importante a través del agujero de luz que del lado izquierdo se está insinuando aquí tenemos un ejemplo de nuestra institución un paciente que llegó aquí con datos de cráneo hipertensivo se le realizó la tomografía y se observó pues la hidrocefalia supratentorial asociada a edema transependimario y a nivel de fosa posterior pues observamos una imagen mal definida hipodensa que está desplazando anteriormente el cuarto ventrículo le realizó la tomografía la resonancia magnética y podemos observar aquí tenemos tres imágenes de resonancia en secuencia T1, T2 y FLIR la cual pues observamos una imagen redondeada mal definida heterogénea de predominio hipointensa con presencia de imágenes hiperintensas en su interior en secuencia T1 secuencia T2 se ve hiperintensa con imágenes hipointensas en su interior lo cual ya de entrada nos sugiere sangrado y que se asocia discretamente a un poco de edema en la secuencia SWAN como ya les había dicho las imágenes de sangrado o de calcificaciones se van a observar como áreas de susceptibilidad de aumento de la susceptibilidad magnética y posterior a la administración de medio de contraste presenta un realce bueno muy poco realce pero el pivote o la clave es la diseminación a través de los agujeros de Luska o de Magindy en caso de que lo presente el pronóstico para estos pacientes pues se puede intentar la resección quirúrgica o la radiación pero pues el pronóstico es relativamente malo ya que los tumores se presentan en áreas de difícil acceso lo cual dificulta la resección completa y pues estos pacientes tienen una tasa alta de recurrencia debido a las características plásticas que tienen estos tumores entonces bueno pues como ya les había dicho tienen mal pronóstico y en general la supervivencia de 5 años oscila entre el 50 y 75% pero la tasa de residiva es altísima debido a las características astrocitomas bueno los astrocitomas cerebelosos pues son tumores posterior que son muy comunes en los pacientes pediátricos y van a conformar el 30 a 35% de los casos la mayoría son benignos son de crecimiento lento y son de bajo grado en clasificación de la OMS los tipos anaplásticos pues son ya otro tipo de clasificación que ya se clasifican como grados 3 o grado 4 y son un poquito más raros y se presentan en pacientes un poquito más grandes tienen un pico de incidencia de entre entre los 5 y 3 años de edad y usualmente pues son son esporádicos en algunas ocasiones si se presentan varias tumoraciones pues pueden asociarse a síndromes como neurofibromatosis síndrome de Olier síndrome de Turcot entonces hay muchos tipos de astrocitomas pero el que de los que nos vamos a enfocar en el siguiente la siguiente diapositiva pues es el astrocitoma pilocítico juvenil el cual bueno astrocitoma pilocítico o también conocido como pilocítico juvenil el cual pues es el es la tumoración primaria más frecuente que vamos a ver en pacientes pediátricos estos son considerados como tumoraciones grado 1 de la OMS y 70 a 85% de estas tumoraciones se van a presentar en el cerebro muy bien la localización pues como ya les había dicho por mucho la localización de los astrocitomas se van a localizar principalmente en el cerebelo sin embargo también pueden presentarse en la vía óptica y si se presentan en la vía óptica pues hay que pensar en pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1 en general pues los astrocitomas surgen de la línea media y pero también se pueden presentar en otras en otras localizaciones entonces la asociación con la neurofibromatosis los astrocitomas están elevada que hasta el 20% de los pacientes con neurofibromatosis van a presentar un astrocitoma entonces por eso a los pacientes se les pide en estudios de seguimiento ¿de acuerdo? y otras localizaciones menos comunes pues son el tronco encefálico de los hemisferios cerebrales que en este caso los hemisferios cerebrales va a ser la localización más común en los adultos bueno por tomografía vamos a ver que estas imágenes son masas de gran tamaño van a estar bueno van a ser predominantemente quísticas y van a tener una una zona sólida en su interior por lo general esta zona sólida bueno puede tener muchas variaciones puede ser que tenga calcificaciones en su interior puede ser que tenga zonas de sangrado se puede ver muy heterogénea pero el punto aquí de esta tumoración es que es una imagen quística con un nódulo mural en su interior y que posterior a la administración de media de contraste este nódulo va a presentar de la misma manera un realce ávido con contraste pero también puede presentarse como tumoraciones sólidas no es tan común es el 17% de los casos pero también puede presentarse y en algunas ocasiones la pared del quiste puede realzar bueno entonces aquí tenemos dos imágenes de tomografía en la cual observamos una imagen quística bueno una imagen predominantemente quística con componente sólido mural por así decirlo asociado a calcificaciones en su interior y imágenes quísticas y aquí tenemos otra imagen la cual no se ve tan aparatosa una imagen quística de gran tamaño con una presencia de componente sólido en su pared la resonancia magnética pues en el T1 el el componente sólido se va a ver hipointenso y en el T2 el componente quístico se va a ver hiperintenso y el componente sólido también se va a ver hipointenso que posterior a la administración de medio de contraste va a presentar ese componente sólido es el que tiene que realzar de una manera muy ávida ¿de acuerdo? y si presenta como ya lo hemos visto calcificaciones o zonas de hemorragia pues en las en las secuencias de susceptibilidad magnética se va a ver un aumento de susceptibilidad tenemos un ejemplo de de la literatura en la cual podemos observar en la fosa posterior una imagen quística de gran tamaño en la fosa posterior que está desplazando anteriormente el cuarto ventrículo y bueno que en la secuencia de T2 se ve hiperintensa no tenemos la secuencia T1 este es un T1 contrastado que posterior a la administración de medio de contraste presenta un ávido realce del nódulo mural que presenta en la porción superior y bueno por espectroscopía igual de la misma manera como en el meduloblastoma van a tener un pico de colina un descenso de leneas el tiraspartato y van a tener también elevación de de lipios y lactato que bueno pues sí elevación de lipios y lactato pero en este en estos en estos tumores no van a tener un metabolito específico como a diferencia de los meduloblastoma este es un ejemplo de nuestra institución en la cual podemos observar una bueno tres imágenes de tomografía en axiales y en una reconstrucción sagital en la cual podemos observar igual una imagen quística de gran tamaño en la cual en la porción superior presenta un componente sólido hipo denso que en la resonancia magnética podemos observar aquí tres imágenes de resonancia magnética en secuencia T1 T2 y FLIR el componente sólido que ya hemos mencionado anteriormente se ve hipo intenso en secuencia T1 hipo intenso en secuencia T2 con el componente quístico hiper intenso y que se asocia bueno que casi no se asocia a edema adyacente que estaba condicionando un hidrocefalia supratentorial con edema transependimario y que posterior a la administración de medio de contraste presenta realce en ese en el componente sólido de la lesión ¿de acuerdo? y bueno pues el pronóstico de estos pacientes pues usualmente es excelente las tasas de supervivencia a 25 años son del casi el 90% debido a que pues son tumores bien delimitados de crecimiento muy lento y usualmente los los tumoraciones que tienen componente quístico tienen todavía aún mejor pronóstico que las otras variantes usualmente pues la la resección quirúrgica pues es curativa y como ya les había mencionado el astrocitoma anaplásico pues es la como contraparte maligna de este tipo de tumoraciones que bueno pues son poco comunes en la fosa posterior son el 10% de la de las variantes del astrocitoma y ocurren principalmente en desórdenes genéticos como el síndrome de Turcotte o la enfermedad de Olier y debido a la tasa elevada de crecimiento de estos de estos astrocitomas pues el intervalo en que aparecen los síntomas y el diagnóstico pues es muy corto y usualmente pues son tumoraciones muy agresivas las cuales al momento del diagnóstico ya presentan metástasis supra e infratentoriales entonces estas estas tumoraciones pues van a tener una una presentación muy heterogénea no van a tener así específicamente infratentoriales una un patrón o una características como los que ya vimos en el pilocítico usualmente se van a ver como imágenes mal definidas con realce heterogéneo que ya van a presentar metástasis de acuerdo muy bien los gliomas bueno los gliomas del tronco encefálico pues van a consisten en un grupo heterogéneo que varía mucho en cuanto a histología y en cuanto a pronóstico a menos que se especifique lo contrario el término de glioma del tronco encefálico usualmente se refiere a a la histología más común que es el glioma difuso del del tronco aunque se puede se puede referir a cualquier otro tipo de glioma entonces como tiene el término glioma es muy generalizado se debe de de evitar este término tratemos de darle como un apellido a los gliomas de acuerdo y pues bueno este estas tumoraciones pueden ocurrir en cualquier edad y no tienen distribución específica entre sexos masculinos o femeninos y pues el cuadro clínico de la misma manera pues se va a presentar como ataxia parálisis de los nervios craneales los síndromes signos del tracto largo e hidrocefal y pues los las manifestaciones como es una tumoración muy agresiva pues se van a presentar de manera corta el glioma pontino difuso bueno pues estos son los gliomas más comunes del tabio encefálico y van a representar 60-75% de todos los gliomas de la fosa posterior se pueden presentar entre los 3 y los 10 años de edad y van a representar el 10 al 15% de todos los tumores pediátricos y bueno la mayoría de estos tumores pues van a tener un carácter infiltrativo van a infiltrar el puente y bueno pues como ya lo hemos mencionado pues tienen un carácter muy agresivo bueno por lo general los tumores se van a presentar principalmente en el puente pero se pueden presentar en cualquier extensión el puente pues la ubicación más común la ubicación clásica la ubicación clásica del glioma del tronco encefálico y bueno se asocia a una el H3K27M que es un marcador específico para este tipo de tumoraciones y bueno también se puede presentar en el mesencefalo que aquí ya va a tener otro tipo de clasificaciones si es la difusa si es focal si es exofítica si es tectal pero pues la pontina es la más común y la medular pues es la menos común de todas y bueno la medular pues es la que se asocia a neurofibromatosis tipo 1 por tomografía computarizada bueno pues estas van a ser masas hipodensas mal definidas que van a estar localizadas en la línea media que van a ser de difícil no vamos a poder delimitarse adecuadamente debido al artefacto de endurecimiento del AS pero pues el puente se va a aumentar de gran tamaño y van a comprimir el cuarto ventrículo por resonancia magnética en las secuencias de T1 pues se van a ver como imágenes hipointensas y en el T2 se van a ver heterogenes de predominio hiperintenso y que posterior a la administración de medios de contraste no van a presentar en su gran mayoría casi nada de realce esta es la imagen con el contraste entonces podemos observar como presenta muy poco realce heterogéneo pero en general podemos decir que presenta un realce muy pobre ¿de acuerdo? y bueno una de las características más importantes de los gliomas de este tipo de gliomas pues es que se extienden anteriormente y envuelven a la arteria vacilar entonces esta es como que una de las características más importantes que vamos a ver este es un caso en esta institución de un paciente con bueno síntomas de hipertensión intracranial la cual podemos observar aquí tenemos seis imágenes de resonancia magnética en secuencias de T1 T2 axiales en reconstrucciones sagitales secuencia FLER y contrastado en la cual podemos observar la imagen mal definida hipointensa en T1 hiperintensa en T2 que si se fijan bien la arteria vacilar la está desplazando inclusive como que la está abrazando un poquito en la porción más posterior que está condicionando aquí la compresión del cuarto ventrículo se asocia muy poco al edema adyacente y después de que le administramos medio de contraste presenta muy poco realce este es otro caso de nuestra institución la cual podemos observar igual de la misma manera una imagen mal definida a nivel de la fosa posterior heterogénea tiene componente quístico y calcificaciones en su interior entonces se le realiza una resonancia magnética a esta paciente y observamos como la imagen se ve hipointensa en T1 hiperintensa en T2 aquí si se ve más marcado como está abrazando y englobando la arteria vacilar se asocia aquí a restos de hemocidrina en la secuencia SWAN y que posterior a la administración de medio de contraste esta tumoración si presentó realce pero a esta paciente ya le habían dado tratamiento entonces usualmente los realces se ven ya cuando se cuando les dan tratamiento quimio-radioterapéutico a estos pacientes y bueno pues el pronóstico de estos pacientes pues es este pues malo en general usualmente los pacientes tienen una esperanza de vida de entre 9 a 12 meses y sobre todo porque los tratamientos son muy intensos además de que los pacientes como son de edad pequeña pues la radioterapia y la quimioterapia no les pueden dar tanta dosis de radiación debido a que pues todavía está en desarrollo el sistema nervioso y por último pero no menos importante los hemangiolastomas estos son tumores de origen vascular y se van a presentar esporádicamente en los pacientes pero se van a asociar al síndrome de Von Hippelindo en caso de tener varios hemangiolastomas de acuerdo estos son tumores de bajo grado son grado 1 de la OMS y pueden ocurrir en 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 el en el sistema nervioso central pero también se puede presentar en los riñones en el hígado y en el páncreas en realidad el hemangiolastoma es más como un hemangioma capilar pero pues es considerado como una tumoración grado 1 de la OMS es este altamente vascularizado y va a tener la peculiaridad de que en las en las imágenes de de bueno como vamos a ver más adelante es una imagen quística que va a presentar un nódulo mural y se va a asociar a un vaso nutricio en muchas de las ocasiones entonces la ubicación pues como ya lo hemos dicho 95% de las veces se va a presentar en la fosa posterior en los niños y si presentan varias lesiones pues se puede asociar ahí a la enfermedad de Von Hippelindo de acuerdo la gran mayoría se va a presentar en los hemisferios cerebelosos y es rara la presentación espinal por tomografía computarizada pues se va a ver como una imagen quística bueno de predominio quístico la cual va a presentar un nódulo mural en su interior usualmente no tiene calcificaciones y la hemorragia es muy rara en este tipo de tumoraciones y posterior a la administración de medio de contraste este nódulo debe de realzar entonces si nos ponemos si hacemos un poquito de retrospectiva el astrosistoma pilocítico pues comparte muchas de las características que tiene el hemangeloastoma de acuerdo pero ahorita vamos a ver un punto clave por resonancia magnética bueno pues en el T2 bueno la imagen quística que vemos pues se va a ver hiperintensa y el nódulo mural se va a ver hipointenso como ya les había dicho estas tumoraciones son de bajo grado entonces van a presentar un crecimiento lento y por ende casi no van a tener edema circundante y posterior a la administración de medio de contraste el nódulo mural es el que va a realzar pero lo más importante o lo que nosotros debemos de buscar específicamente es si tiene un base nutricio o vacíos de flujo asociados entonces aquí les pongo cuatro imágenes de resonancia magnética T1 T2 FLIR y bueno otra imagen en T2 pero en un corte un poco más abajo entonces la imagen quística con un componente sólido mural hipointenso en T1 el cual es heterogéneo en T2 esta si estaba asociada un poquito a edema adyacente pero en la secuencia de T2 podemos observar esta imagen aquí pues en forma de S que nos sugiere la presencia de un vaso que posterior a la administración del medio de contraste presenta ávidor realce y esa imagen sugestiva del vaso pues vemos cómo se está cómo es el vaso nutricio de esta tumoración entonces esta es como que la clave diagnóstica de estas tumoraciones el pronóstico bueno pues el pronóstico es muy bueno usualmente la resistión quirúrgica de estas tumoraciones pues es curativa y pues se puede hacer una embolización preoperatoria de estos tumores ¿de acuerdo? y tienen una tasa de recurrencia pues relativamente baja de hasta el 25% de todos los pacientes y ya como conclusión bueno las claves diagnósticas para haciendo una recapitulación de todos los tumores las claves diagnósticas para cada uno de los tumores entonces el meduloblastoma va a ser una tumoración sólida bien definida que va a emerger del techo del cuarto ventrículo y va a tener una restricción intensa el ependimoma va a ser una tumoración plástica va a emerger del piso del cuarto ventrículo y se va a extender a través de los agujeros de luzca o de magenta el tallo va a ser una tumoración sólida muy mal definida la cual se va a localizar en el tallo no va a presentar realce a la administración de medio de contraste y como característica adicional va a envolver o abrazar un poquito a la arteria vacilar ¿de acuerdo? el astrositoma pilocítico es una tumoración quística con un nódulo mural que presenta realce a la administración de medio de contraste realce ávido y por último el hemangiolastoma una tumoración quística con un nódulo mural la cual presenta un vaso vaso nutricio evidente y que realza ávidamente a la administración de medio de contraste eso sería todo muchas gracias si tienen alguna pregunta comentario gracias ¿alguien comentario? todo bien se puede pasar el detalle esta última está muy bien muy educativa no siempre como es tienen ese comportamiento pero si lo tiene pues le tiran a lo que le tiran a lo que le está poniendo a veces el hemangiolastoma no tiene ese vaso nutricio y ahí es cuando la sentamos mal entonces el hemangiolastoma es más frecuente en el adulto que en el pediatra entonces si en un pediátrico yo no encuentro ese vaso nutricio y eso pues pongamos de primera posibilidad el hemangiolastoma en caso de que no encuentre ese vaso en el caso nutricio si ya lo veo y veo los vasos de flu etcétera pues ya me da el hemangiolastoma o el hecho de encontrarlo más de uno en el hemangiolastoma pues ya considerar que no es esporádico de hecho es más frecuente que sea esporádico en el adulto y si lo encontramos en el paciente pediátrico es más frecuente que esté al sindromático es decir que esté asociado a algún tipo lindóptimo ya mencionó entonces si en el pediátrico lo encuentro pues busquémosle otro y preguntar características clínicas que orienten también a ver si tiene o no el síndrome que esté asociado o no al síndrome o sea nosotros como radio también búscale que no vaya a ser que sea en el contexto de un paciente pediátrico ok este y pues la verdad es muy bien felicidades feliz igual felicidades muy buena clase yo nada más quería decir en el hemangiolastoma cuando buscamos en los vasos es de mucha ayuda apoyarnos en la secuencia en el T2 cubo y ponerla en mínimo por fin la proyección ayuda mucho más a poder ver esos vasos que a veces uno tiene duda y si no pues en la secuencia de su secundidad y en el hemangiolastoma pensar como ya lo puso aquí Eric es una tumoración sólida entonces es una tumoración que en la tomografía sin contraste se puede ver hiperdensa que eso a diferencia del ependinoma o sea el ependinoma suele ser hiperdenso quien me doloró la estoma por su alta celular se suele ver hiperdenso aunque no tenga contraste y de los del hemangiolastoma puede recordar mucho la sensación con el bronce que teniendo en cuanto a la clínica para poder pensar en eso gracias